Hola amigos de CarMotor, yo soy Emilio y el día de hoy tengo el primer Chevrolet en el programa, se trata de la nueva Tracker. Antes no me gustaba para nada, pues su frontal me parecía bastante feo, pero ahora gracias a un lavado de cara está renovada y ahora sí se ve mucho más atractiva. Tenemos nuevos faros más delgados, más estilizados, que incorporan luces de proyección y luces diurnas LED. Cuenta con la nueva doble parrilla, la inferior es de mayor tamaño que le da más presencia. Tenemos estos detalles que incorporan los faros neblineros y un nuevo capot mucho más robusto. En la parte posterior no ha cambiado en nada, se mantiene casi idéntico, excepto algunos ligeros cambios estéticos en el parachoques inferior. El interior presenta ligeros cambios estéticos en el tablero y las salidas de aire acondicionado han cambiado, todo esto para darle un ambiente un poco más sofisticado. Puedo decirles que tenemos plásticos un poco más suaves e incluso le han agregado estas inserciones de cuero sintético con costuras, que me parecen muy bien, están tratando de darle un toque más premium a la Tracker. Sin embargo hay algunos detalles que no me han gustado para nada, como por ejemplo ya no está el compartimiento que teníamos en la parte superior, tampoco tenemos los espacios para guardar cosas aquí y le han quitado la guantera superior que teníamos antes. Me pregunto que estaban pensando los diseñadores, bien vamos a hacer una mejor Tracker y le vamos a quitar compartimientos para hacerla menos práctica. En serio, este era uno de los pocos vehículos que tenían estos compartimientos y era sumamente práctica, pero bueno, seguramente hay mejores cosas por aquí. Oh no. Bueno, ¿qué le hicieron al tablero de instrumentos? Parece que hubiésemos retrocedido al año 2000. En serio, me gustaba mucho más el anterior ya que teníamos un tacómetro de muy buen tamaño y una pantalla, todo era digital, se veía un poco más moderno. Este de aquí ya no me gusta, no sé a ustedes qué les parece, déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. El timón está forrado en cuero, tiene el mismo diseño, no ha cambiado en nada. Tenemos los botones para controlar el control crucero, los botones para las llamadas, para controlar la radio y aquí detrás encontramos el botón del menú para poder controlar la pantalla en el panel de instrumentos. Y ahora contamos con un encendido por botón, solo debemos tener esta llave en nuestro bolsillo y apretar este botón en el tablero. Pero en las otras versiones más básicas solo tenemos el encendido con una llave convencional. Y también tenemos disponible la pantalla táctil de 7 pulgadas que ahora cuenta con el nuevo sistema de infotenimiento que Chevrolet le llama MyLink 2. Que además de contar con radio, mp3, bluetooth, ahora contamos con Apple CarPlay y Android Auto, lo que hace que tengamos la pantalla de nuestro celular reflejada aquí. Además cuenta con cámara de retroceso y sensores. En cuanto a los lugares de almacenamiento, a pesar de que le han quitado todos estos compartimientos que teníamos en el tablero, en las puertas tenemos tres compartimientos. Un lugar pequeño para las monedas, otro lugar en donde podemos colocar un celular o algunas otras cosas y en la parte inferior un lugar para nuestra botella. En la consola central ubicamos un espacio para poder colocar nuestro celular, tenemos una entrada USB, una entrada auxiliar y una entrada de corriente. Además aquí en la consola central ubicamos cuatro posavasos. En la guantera tenemos un espacio bastante decente. Y algo muy interesante es que debajo del asiento del copiloto tenemos un pequeño cajoncito para poder guardar algunas cosas o unas revistas. Así que a pesar de que Chevrolet le ha quitado algunos espacios en el tablero, sigue siendo uno de los espacios más prácticos en el segmento. Además en esta versión contamos con un sandroaf. Y algo que me parece muy curioso es que en el lugar donde debe haber una manija encontramos un portalentes. El espacio en las plazas posteriores es bueno, yo mido 1.70, tengo buen espacio para la cabeza. Tengo un espacio decente para las piernas, no es el más generoso. Ya que la posición de manejo está en una posición para una persona de tamaño promedio. Pero si ustedes son una familia un poco más alta, que sobrepasa el 1.80, considero que deberían buscar otras opciones más espaciosas como la Honda HR-V y la Renault Duster. Sin embargo tenemos varios espacios de almacenamiento como por ejemplo en las puertas tenemos un espacio para la botella, un compartimiento en la parte superior y otro en el medio. Lo que si no cuenta es con ventilas de aire acondicionado, lo que es un punto en contra. Aquí tenemos un apoyabrazo central con dos posavasos y detrás de cada uno de los asientos delanteros encontramos los revisteros. Y si bien aquí caben tres personas, ya que el túnel de transmisión es casi inexistente. No tenemos un apoyacabezas para el tercer ocupante y eso puede resultar muy peligroso en caso de accidente. Así que les recomiendo que solo transporten a dos adultos o en todo caso a tres niños pequeños. En cuanto a la maletera tenemos un buen espacio como para dos maletas de viaje. Debajo de la alfombra encontramos un espacio para la llanta de repuesto que es de tamaño original pero no cuenta con el aro original, es de acero. Y aquí tenemos algunos espacios para guardar algunas cosas. Además a cada uno de los lados tenemos dos ganchos, una luz, tenemos un compartimiento aquí y otro compartimiento escondido en la parte de aquí. Y el cual podemos abrir y guardar algunas otras cosas. Además si es que necesitamos un poco más de espacio y nos molesta este cobertor podemos sacarlo. Y podemos deslizarlo aquí atrás para que no esté estorbando para nada. A pesar de que desde aquí no podemos bajar los asientos de la segunda fila y a pesar de que no es la maletera más amplia, sin embargo es una de las más prácticas del segmento. La Tracker tiene un motor de 1.8 litros, 4 cilindros, que produce 138 caballos de fuerza y 178 newton metro de torque a 3.800 revoluciones por minuto. Y lleva una transmisión automática secuencial de 6 velocidades. La respuesta del motor es buena si es que tienes una conducción relajada. Puedes hacer los rebases sin ningún problema, no siento que le falte potencia. Pero al momento en que fuerzas el motor y aceleras mucho, ahí es cuando sientes que no responde del todo rápido. Y el sonido del motor entra mucho en la cabina. Así que la insonorización es buena a bajas revoluciones, pero una vez que queremos rebasar a alguien, ahí es cuando entra mucho ruido al habitáculo. También contamos con un modo secuencial, pero es uno de los más aburridos, porque no tiene paletas detrás del timón, ni tampoco tenemos que empujar la palanca de cambios hacia adelante o hacia atrás, sino que tiene dos botones al lado de la palanca, uno es más y el otro es menos, para poder subir y bajar el cambio. Así que por ese detalle podrán darse cuenta que no está enfocado a la deportividad, sino es una SUV más citadina y enfocada a una conducción más relajada. En cuanto a la suspensión, es muy buena, absorbe muy bien las imperfecciones de la pista. Solo en algunos momentos en que pasamos por algunos baches un poco más prominentes, es que debido a que estamos con el aro 18, es que transmite un poco más. Mientras que en la versión más básica, que cuenta con el aro de 16 pulgadas, es un poco más confortable. Ahora, si ustedes están buscando un auto mucho más confortable, sobre todo en la parte de los asientos posteriores, creo que la Duster es una mejor opción. Los frenos delanteros son de disco ventilado para esta versión y de disco sólido para el eje posterior, mientras que para las otras versiones tiene freno de tambor para el eje posterior. La posición de manejo me parece muy buena, es bastante alta y pareciera que estuviésemos en una SUV un poco más grande. La visibilidad es muy buena, tenemos una luneta aquí cerca al pilar A, así que tengo muy buena visibilidad. Ahora, en cuanto a la seguridad, esta versión, la más equipada, cuenta con 6 airbags, frenos ABS, distribución electrónica de frenado y puntos ISOFIX para la silla del bebé. Me parece muy bueno el equipamiento que tiene esta versión para el precio en que la están ofreciendo. Sin embargo, las otras dos versiones sólo cuentan con dos airbags y incluso la versión más básica ni siquiera cuenta con frenos ABS. Y para los que ya me conocen y ya han visto mis videos, ya saben cuál es mi posición sobre ese tema. Ahora, en cuanto al consumo de combustible, no es el mejor de su categoría, como lo pueden notar. La Tracker se comercializa en tres versiones, dos con tracción delantera y caja mecánica y esta de aquí con caja automática y tracción a las cuatro ruedas. El precio base de la Tracker es de $18,990 dólares y esta de aquí, la versión más equipada, a un precio de $23,990 dólares. Sus principales rivales son la Honda HR-V, Nissan Kicks, Mazda CX-3, Renault Duster, entre otras. Esta versión de la Tracker me parece una muy buena opción, debido al equipamiento, al precio, la calidad de acabados y debido a que es muy práctica. Sin embargo, hay algunos detalles que no me gustan, ya que existen otras opciones en el mercado que tienen mayor seguridad y más espacio en las plazas posteriores, como por ejemplo la Honda HR-V. ¿A ustedes qué les parece la Tracker? Déjenos sus comentarios en la parte de abajo, no olviden darle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que estén al tanto de todos nuestros videos. Nos vemos el próximo viernes.